Bienvenido a Amuletos y Rituales. Los antiguos egipcios creían que el mundo era un lugar caótico, lleno de fuerzas sobrenaturales, y que el arte y las palabras dotaban de poder y vida a las cosas. Los amuletos, con la silueta de dioses o grabados con jeroglíficos, eran objetos muy personales, que protegían de la enfermedad y el peligro, al tiempo que atraían la suerte. Los sabía temporales, con el propósito de solucionar un problema específico, mientras que otros se debían portar en el más allá. Los sacerdotes infundían energía en los amuletos durante las ceremonias religiosas, cargándolos de magia para protegerse de fuerzas sobrenaturales. Los egipcios más pudientes llevaban colgantes bendecidos por los dioses que ocultaban fórmulas mágicas inscritas en un trozo de papiro. Servían como hechizo exclusivo, a la medida del propietario. La religión era tan importante para los antiguos egipcios que afectaba a todos los aspectos de la vida diaria. Como el agua era el origen de la vida y se le atribuía simbólicamente el poder de purificar cuerpo y alma, la rutina diaria comenzaba con abluciones. Las oraciones personalizadas para los dioses eran escritas o leídas y las familiares pasaban de una generación a otra. El calendario estaba repleto de celebraciones religiosas, días buenos y malos, cada uno de ellos con su propio ritual. Además de vino, leche y bálsamos, ofrecían a los dioses pequeños amuletos, altares familiares e incluso estatuas a tamaño natural. En el periodo grecorromano, las ofrendas a los dioses consistían en animales momificados, gatos para Bastet, perros para Anubis y aves para Thoth. Los oráculos se consideraban mensajeros de los dioses y orientaban a egipcios de cualquier estrato social. Su consejo afectaba a todo, desde la gestión diaria de una granja hasta la decisión de un faraón de comenzar una guerra. Los oráculos se consultaban también para tomar decisiones legales. Si el acusado rechazaba el dictamen de un dios, podía consultar a otro en busca de una respuesta más favorable. Fueron los oráculos los que guiaron al marinero griego Bato a la costa de Libia, donde fundó la colonia conocida como Cirene. Durante la campaña emprendida para conquistar Persia, Alejandro Magno consultó al oráculo del templo de Amón en el oasis de Sigua, que lo elevó a la categoría de ser divino. ¡Suscríbete al oráculo! ¡Suscríbete al oráculo! Gracias por ver el video.